Aquí va la canción que le doy a la luna. Hola, la sangre que lloramos, vaya tamaño, pésate. Hey, 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 tell me. Hey, 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 tell me. Un día nuevo está naciendo, toma mi mano, ayúdame. Un día nuevo está naciendo, toma mi mano, ayúdame. Hey, 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 hey Con su hilo en la mano, de los techos sumado, quiero la verdad, solo la verdad, justicia habrá, quiero la verdad, solo la verdad, justicia habrá, sí, cordillera nevada, no hay razón, para que brinquen los corazones, y ese mar que tranquilo ya no te baña, donde se han ocultado, tantos horrores, quiero la verdad, solo la verdad, justicia habrá, quiero la verdad, solo la verdad, justicia habrá, y para que el aire vuelva, pero yo la verdad, y para que el aire vuelva, pero yo la verdad, y para que el aire vuelva, pero yo la verdad, y para que el aire vuelva, pero yo la verdad, muy bien, solo lluvia está con nosotros esta noche, están celebrando...